Bienvenidos al capítulo número 3 del podcast Cripto Esquina. Como siempre tenemos a nuestro invitado Cripto Free. Acuérdense de seguirlos en sus redes sociales que están en la descripción de este video. Y también seguirlos en Spotify, que usualmente sale uno o dos días antes dentro de esa red, que la verdad nos está yendo muy bien y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que también se haya mejorado el audio. Estamos aprendiendo con cada podcast que vamos interactuando. Así que espero les guste. Así que nada, Cripto Free, coméntanos cómo has estado. Hola World Finance. Hola chicos. Hemos estado muy bien, aunque un poco ocupado en esta semana. Y viendo el mercado, vemos que hay buenas noticias en lo que son los safe drops que estábamos viendo y farmeando. De lo cual vamos a hablar dentro de poco. Sí, la verdad que el mes de septiembre se viene bastante bien. Es más, vamos a empezar ya con los bots. Perdón, vamos a empezar primero con los safe drops fuertes, que en teoría van a pagar bastante. Y de ahí vamos a hablar de una pequeña review que tú tienes más información de los que van a salir de los bots. Primero, acá tengo un calendario bastante interesante. El día 6 de septiembre al parecer se va a hacer el token generation de Ian Layer, aunque ya está, ya está. Pero como que van a anunciar algo al parecer el día viernes, 6 de septiembre. El día 13 tenemos el hit drop de Aebo, ¿no? Así que para la gente que farmeó ese hit drop. El día 14 tenemos lo que es el liquid staking y la finalización al parecer de lo que sería pues la season 3 de Ether5. También tenemos el día 17 de septiembre a Taiko. Y por último, hay una fuerte rumor de que para el final de este mes, el día 30, tenemos la de Magic Eden, tenemos la de Bitflow Finance, la de Zapper, Shardew. Y también pues el lanzamiento oficial de, para poder transferir y vender, de la moneda Agent Ledger. Que en teoría, al parecer, por lo que he estado leyendo, dicen que va a salir pues una season 2. Hay que estar a la espera. Pero no tan solo eso, sino que también no hay que olvidarnos del aero esperado de Grass. Supuestamente para este 15, 16, ya nos van a decir alguna fecha interesante de cuándo podría ser. Porque inclusive ya salió el checker y todo esto. CryptoFree, cuéntanos, ¿tienes alguna información sobre los bots? ¿Algún lanzamiento, fecha sobre ello? Sí, aparte de lo que habías mencionado de Grass, que esta temporada de bonus que se vaya a acabar. Que, ojo, para todos los que están farmeando, son 4 días que tienen que farmear. No son entre todas las épocas. Por ahí, he estado escuchando algunas informaciones de algún youtuber, digamos así. Estaba diciendo de que se tenía que farmear en todas las épocas un total de 4 días. Lo cual no es cierto, porque ya lo aclararon. Y lo volvemos a repetir, porque esta información pasa y pasa. Y como que se hace un teléfono malogrado. El farmeo tiene que ser en todas las épocas, los 4 días. Y esperar a lo que se venga. Porque se tenía mucha expectativa cuando estuvimos en la temporada 2. De que iba a ser un buen aidrop, que iba a pagar bastante. Ahora, con los booms que hay ahora de los bots de Telegram. Estamos más pendientes en eso. Porque la gente está más pendiente ya que son bots gratis. O aidrop gratis que estamos ganando, como lo fue en Dox. Ahora es el turno de Katz, que se viene el 26 de septiembre. Tom Clicker, que acaba la primera temporada. Y empieza la segunda el próximo mes. Acabará el 29 de septiembre. Y el más esperado y el más sonado, que es Hamster Combat. Como ya deben saber, las llaves van a ser un plus adicional para obtener una mayor ganancia. Y el poder de minado por hora es lo que más va a importar. Y aparte con los logros que han estado poniendo. De acuerdo a eso y a las capacidades que vamos obteniendo. O los logros desbloqueados. Es lo que vamos a recibir también un aidrop jugoso, por así decirlo. Si es que llega a ser un aidrop jugoso, ¿no? Porque esperemos que no sea un Pixelber más. Sino un Dox. Y acotando esto, este King Hamster ya salió para prácticamente anexarnos con OKEX. Para poder recibir posiblemente ahí nuestras aidrops. Nuestros tokens. Sí, también un poquito hablando sobre fechas. Acuérdense que este mes es importante porque es casi ya la entrada del debate de Kamala Harris con Donald Trump. Acuérdense que es la batalla del siglo para obtener la presidencia. Con un procripto, con un semi-procripto. Y por ejemplo tenemos, para la gente que le gusta Matic. Tenemos una migración. Va a cambiar de nombre a nombre Paul. También el 5 de septiembre va a haber la solicitud inicial de subsidio por desempleo de los Estados Unidos. Importante porque puede haber volatilidad en esa fecha. También se viene la cotización de NEO SFXBB en Coinbase Future. También dice que Outbit, Matic, va a ser una exclusión y una lista aparte. Para hacer listado su nuevo token llamado Paul o el reemplazo. Y también el 6 de septiembre tenemos la tasa de desempleo de los Estados Unidos. El día, por ejemplo, 10 de septiembre tenemos el debate. El debate entre Trump y Harris. Así que la próxima semana se viene bastante cargada. Y por último, el 11 de septiembre, el 12 y el 13, va a salir los datos de el IPC, el IPP y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Y por último también, para finalizar ya, hablando de Matic, el 13 de septiembre, vamos a tener en Binance el listado de la moneda Paul. Que pues obviamente es la nueva marca, nuevo estilo de vida, por decirlo así, de esta criptomoneda. La verdad, esta semana se viene bastante interesante. Esta semana es la que viene. Mucha volatilidad. El mercado va a estar bastante fuerte. Justamente quería preguntarte, Cripto Free. ¿Tú has visto un poquito, yo sé que tú eres trader, tú has visto un poquito cómo han estado los gráficos en Bitcoin y Ethereum? ¿Podrías por favor comentarnos qué prevés para las semanas o meses venideros? Dicen que es verdad que ya empezamos a tomar un, se podría decir, empezamos a subir hacia arriba. ¿O crees que vamos a seguir hacia abajo todo el debate? Este Navidad y vamos a estar cayendo infinitamente. Como dicen algunos, ¿no? Que Bitcoin va a ir a 10 mil, Ethereum va a llegar a 500 dólares. ¿O qué opinas al respecto? Claro, Wolf Finance. Como estabas diciendo, sobre las fechas de este mes de septiembre, lo que va a ver la tasa de desempleo. Incluso en el calendario para los que hacemos Forex, también vemos una tasa de desempleo. Esto se da siempre en los primeros meses de cada año. Bueno, entonces, mejor dicho, los primeros días de cada mes, perdón, vemos estos índices de que son muy volátiles y no es tan recomendable operar, ¿no? A menos que seas un trader analítico de noticias y no solamente de gráfico. Por lo cual, he estado analizando los gráficos de Bitcoin y Ethereum, que a la larga tienen que llegar a una zona de liquidez. Por lo que yo he visto en su zona más fuerte, donde podría llegar a bajar, sería a partir de los 52 mil. Como he estado leyendo también en algunos foros y analíticos, dicen que está, que fluctúa Bitcoin ya desde hace unos meses, desde los 72 mil. Un aproximado de 62 mil hasta los 52 mil. Es donde yo lo he visto. Incluso hasta los 49 mil, que si llega a dar una confirmación entre los 52 mil y 50 mil, prácticamente depende de esa zona, esa donde se apunte si va para la alza o si seguimos bajando a otra zona de liquidez mucho más fuerte. Pero yo no creo que de 50 mil pase a ser una tendencia mucho más bajista, a pesar de que podemos replantear de que vayamos a una zona alcista. Cuando se dé esa zona y con referente Ethereum, si también estamos en una zona bajista en la larga, pero está ya prácticamente está como retomando su rumbo. Yo lo veo en unos 2 mil 400 y si baja para hacer un retesteo, porque ahorita lo veo en una zona de liquidez muy fuerte. Depende de esa zona de los 2 mil 400 o 2 mil 300 para tener un panorama mucho más claro. La verdad que sí, es que se viene un mercado muy interesante. Yo creo que ya las caídas han estado bastante pronunciadas. Creo que ya no vamos a caer más. Quizás una pequeña corrección flash. Pero a medida que pasa el tiempo, con el tema del alivio económico que va a dar Estados Unidos, con el tema del desempleo, tiene que bajar la tasa de los intereses. Eso va a hacer que empiecen a imprimir dinero. Y eso es lo que la mayoría de los que estamos en cripto y estamos jolgeando todos queremos. También, algunos me han estado preguntando, oye, Will, ¿por qué no sacas un producto privado o un grupo privado? Por ahí me han estado inclusive difamando de que tengo un grupo que cobro 50 dólares. Entonces, que ya quisiera yo tener un grupo y dar una asesoría. Pero no, yo no vendo señales, yo no vendo cursos ni nada por el estilo. Pero lo que sí te digo es que me estoy formando como tratar de ser un profesional en el tema del deal of farming. Creo que ahora que empiece el bullrun y obviamente durante este año y el otro voy a empezar a vender mis criptos. Porque ya, o sea, tengo criptos desde el 2019, imagínate. Creo que una estrategia muy buena es setear un rango con una cantidad de dinero. Me estoy formando en concursos en inglés. Creo que es lo mejor, lamentablemente. Y yo voy a tratar de traer videos interesantes. Y lo que quizás haga algo producto de pago es este deal farming. Enseñar las cosas que, no, no lo básico, sino enseñar puntos importantes, herramientas, estrategias, algo por ese estilo. Para tratar de sacarle provecho. Yo no sé tú, CryptoFree, pero ya como que cansa ver esos grupos de señales. O que por en Twitter, por ejemplo, te estén vendiendo que la memecoin, expertos en memecoin. Y no es consejo de inversión, te dicen, ¿no? Pero te dicen qué puntos entran, pero nunca te dicen ni cuándo entran, ni cuándo salen exactamente, ni cuánto dinero invierten. Porque si metes en memecoins, estás pues, ¿no? Tratando de, a metes abajito, pero dependiendo del volumen, puede ser que tú mismo pumpes la moneda. Y ahí se la ven hasta tu comunidad. Como por ejemplo, un youtuber por ahí, no quiero mencionarlos, pero que está haciendo grupos privados, que plazas. Y lo que está haciendo básicamente es en meterse... Nada, solamente me recorro a un sobaco por ahí, este... Claro, lo que dices sobre grupos privados, sí, mucho he visto, muchas estafas, que esto incluso te banean de los grupos. Y me parece muy interesante lo que quieres hacer, güey. O sea, incluso un consejo de mi parte, una recomendación sería que si haces un grupo privado así con costo, ¿no? Que tu comunidad sea abierta para los que hagan su pago, ¿no? O sea, no que solamente tú postees y tú nomás tengas, ¿cómo decirlo? La noticia o cero preguntas, como cierto grupito que hay en Telegram, que se la dan de analistas, de que son fundadores de vainas, de no sé qué huevada más. Y que su audiencia no puede publicar ni nada, ni comentar, ni para llevar un chat ameno, ¿no? Porque uno puede tener dudas y no hay dónde preguntar. Prácticamente he visto varios grupos así de disque señales, disque la recomendación del siglo, que compre esta moneda, que te era millonario, que esto y lo otro. Prácticamente puras estupideces. Pero lo que tú estás haciendo y ya con el panorama que tienes de estos disque maestros, disque master traders, master criptos que salen de día a día, disque youtubers que ya tienen un panorama. Incluso ni siquiera se atreven a mostrar en vivo o en algún video o ante su comunidad privada lo que ellos hacen en vivo operando. No me parece lo más lógico para seguirlo. Siempre y cuando tengan prueba. Por ejemplo, yo te sigo desde que empezaste en Axie Infinity y he visto siempre que eres claro en los presupuestos, en los montos que manejas. Incluso en tu video no sé si lo habrás hecho adrede o de casualidad que digas invertí tanto, tanto y se te escapa ahí el monto de la billetera. No creo que lo hagas por presumir simplemente para demostrar que eres transparente ante el público y así generar más confianza. Eso es lo que yo vi cuando inicié en este mundo de cripto en tus canales y es lo que me llamó más la atención. Y agarré esa confianza de seguir cada información tuya para ir aprendiendo poco a poco. Y así ya ahora me he aprendido gracias a tus videos y gracias a la comunicación que tengo contigo y gracias incluso a otros también que por ahí ya alguna vez lo mencionaremos quizás. Hemos estado aprendiendo de esto. Así que sí, me parece muy bien. Yo te apoyo 100% en lo que vas a hacer sobre ese curso de inglés que quieras traer en español para la comunidad más que todo. Me parece muy, muy interesante. Sí, porque he visto, gracias por tus palabras, he visto, por ejemplo, voy a traer la metodología de inglés que yo no veo en español. En español lo que hacen es te venden una carta de ventas, te dicen, oh mira, por ejemplo, voy a hablar de Yelfarming. En este pool he ganado un 30% en 3-4 días, esto es lo que tú vas a aprender. Pero no te dicen, sí, le has ganado un 30%, pero a meme coins o a proyectos de alta volatilidad, que si se te va fuera de rango, que no sabemos si se te fue, se te va a cero el token. O te sale de rango y te quedas con esa moneda que tú no quieres. Lo que voy a tratar de hacer, y esto está en planificación a un año, no es que mañana lo voy a sacar, es lo que quiero traerles resultados, posiblemente empiecen en enero, febrero del otro año, con mi propio dinero, hacer las inversiones, hacer mi Yelfarming, a poner rangos, estrategias con diferentes herramientas que no hay explicadas en español. Eso es lo que voy a tratar, una enseñanza, ¿no? Tú aprendes y ya está, ¿no? Si quieres, dejas de pagar y listo, y se acabó, y ya sales con un conocimiento, pues, que siempre obviamente vas a tener y te va a poder servir para tener la libertad financiera. Y con respecto a los canales, ellos sí, o sea, lamentablemente hay gente que compra señales de un lado, las revende, y como esa gente que es novata, como el retail que está entrando ahora en el mundo cripto y que va a ser, lamentablemente, si no se forma ya, la gente que va a darle el dinero a los que vamos a vender, vende la señal y como no conocen a más personas, creen que es un capo, que es un crack, etc. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no enseña las pérdidas. Yo no me voy a poner flores, yo también he cometido errores, también he promocionado, he hablado de cosas que lamentablemente, por falta de experiencia, se han caído o no han sido lo que yo he pensado y he perdido dinero. Pero yo no he visto a ninguno, y te pregunto, ¿tú has visto a algún youtuber o Google en Twitter o algo por el estilo que muestre cuánto han ganado, que muestre cuánto han perdido? Tengo un video, por ejemplo, de la luna, me perdí casi 100 mil dólares, creo que perdí más, porque me quedé atascado en esa moneda. Y hice un video y le mostré a la gente, que es uno de los videos más vistos de mi canal, que también pierdo. Pero yo no he visto a ningún youtuber, a ningún tuitero, ni gente que hace podcast que muestre cuánto pierde. Solo dice, oh sí, perdí en esa, pero muestra cuánto has perdido, para que la gente también vea más o menos cuánto volumen manejas, cuánto es lo que inviertes, y pues para que la gente también confíe en lo que tú estás invirtiendo, ¿no? No sé si has visto algo por así en tu experiencia. Para serte franco, este World Finance, ni ninguno, y eso que he visto de youtubers así que tengan incluso más suscriptores que tu canal, incluso, bueno, cuando antes tenías otro canal, ¿no? Que no superan todavía esos números, y que han empezado junto contigo, no he visto hasta el momento. He buscado y he querido agarrar más confianza con otros canales, por así decirlo, pero hasta ahorita, el único que he visto es el tuyo, y tal vez de una tiktoker, si no recuerdo, que está en el mundo cripto, pero que no dicta cursos ni nada. Me pareció interesante todas sus enseñanzas también, pero solamente lo decía, no lo mostraba, pero sí me pareció interesante. Solamente a ti y a esa persona que lo rescato en algunas cositas nomás. Los dos únicos. Sí, la verdad que son muy pocos las personas que, pues, obtienen esa información y que te muestran con claridad cuando pierde, cuando gana. No tan solo una foto, porque la foto la pueden editar, como otros por ahí que editan la foto de Binance, la foto de BinX, que la gente no se da cuenta que el nombre está más grande, hay un parche negro, o sea, inclusive cuando lo demascaré a esa persona ya empezó a cambiar y empezó a mostrar otras fotos y ya que no se veía el cambio. Pero es increíble que gente caiga en esas cosas y se siga metiendo en su grupo, en su Telegram, en su canal de YouTube, que está más muerto que su hemorroides, pero bueno, dejemos de hablar de ese tema. Y cuéntame, CryptoFree, ¿qué edos estás farmeando ahora? ¿Sigues farmeando? Acuérdense, chicos, que el canal de CryptoFree va a estar en la descripción. Él se encarga, ahorita está publicando bastante información sobre lo que son bots de Telegram. Estamos, la verdad, la semana pasada lo comentamos, el bot de Docs me sorprendió. Yo dije, nada, hamburguesa sin pan, pero dieron hamburguesa con papa y hasta postre. Y ahora parece ser que Katz se viene muy fuerte. Entonces, ¿a qué precio? ¿Cuánto crees que ganemos con Katz? ¿Crees que serán 100 dólares cada cuenta? ¿50? ¿30? ¿Será mejor que Docs? ¿Qué opinas? Yo pienso que con el boom de Docs que tuvo y la gente no se lo esperaba, creo que Katz puede reapuntar un poco mucho más alto que Docs. Porque ya la gente sintió esa emoción de ganar con Docs. Incluso hay gente que ganaron sin haber hecho nada unos 5 dólares. Bueno, nada, ¿no? Pero sin hacer nada y es algo. Y hay otras personas que sí ganaron 100, 120. Como tú lo habías mencionado, tú ganaste 120 incluso. Y yo gané algo de 70 dólares. Lo cual ya es algo rentable, ¿no? Sale para más que 5 hamburguesas. Y ahora con ese boom yo creo que Katz sí va a ser un buen buen hidro. Pero incluso si se animan las copias a hacer un buen trabajo también como Docs. Ya como habíamos dicho, ¿no? Todo el arca de nueve que está saliendo. Los gods, los chivos, los patos, las aves y no sé qué tanta vaina más hay. Entonces yo creo que sí Katz va a ser un buen buen hidro. Que nos va a dar algo más que una hamburguesa. Sí, por cierto, al empezar el podcast dijiste, chico, ¿por qué? ¿Es tu nuevo grito de guerra o por cuál es el motivo de esa emoción? Ah, es por un youtuber que lo veía y me vacila cómo lo dice, cómo esos saludos. Incluso este, no sé, tiene una manera de decirlo en vez de hola chicos, algo simple. Lo dice con tal tono que te cala ahí, ¿no? Que te dice, hola chicos. Como que te excita, ¿no? Algo. Bueno, para finalizar el podcast, que espero les esté gustando, quería hablar un poquito, un par de minutos sobre el tema de la seguridad cripto que mucha gente no está tomando en cuenta. Más bien, creo que es lo que más se ignora. Más se van a meter a meme coins, a invertir a lo loco, porque un youtuber te lo recomienda. Pero no veo que alguien diga, oye, ¿pero dónde guardo mis criptos? ¿Cómo me pongo de manera segura? A manera personal, yo lo que creo chicos, que la primera inversión que deben hacer no es Bitcoin y Ethereum. Si no, es comprarse una wallet fría para que ahí tenga sus monedas y de ahí con lo que quieran ir a arriesgar, meterlo en los exchanges o en los exchanges centralizados. Yo diría que compraran, si es que pueden, un Tresor. O el más barato, que cuesta de 60 a 70 dólares. Ahorita que se viene Black Friday, Halloween y entre otras festividades, podrían comprar una de estas wallets para que le puedan sacar el mayor provecho posible y ahí guardar sus criptomonedas. No Ledger, porque Ledger lamentablemente es una wallet que pues, si tú tienes dinero, le pagas y te guardan la llave de semilla. Y eso para mí, si tú tienes mucho capital, no lo veo seguro. Yo prefiero estar en Tresor. O inclusive una que no es muy conocida, pero creo que tiene más seguridad que estas, es OneKey. Y también pues, como les dije, hay bots de Telegram que lamentablemente van a ser scam. Cada bot de Telegram deben unirse con un Tone Keeper o con un meta más diferente para prevenir scam. Y que te tengan la vacía, solamente añadan un poquito de Tone o cualquier moneda de Ethereum, la que sea que paguen los fees en el momento que retiren el Aether y ya está. Así se evitan cualquier hackeo. Porque he visto gente que una wallet la meten en todos los bots y lamentablemente los bots, alguno va a caer. Alguno te va a estafar. Lamentablemente es así, pero pues es así. Así es la vida. No sé, Crypto Free, ¿cómo es la manera que tú te proteges? Claro, como tú lo habías mencionado, yo siempre para cada bots, incluso no es quemando todos mis fondos que tengo. Es como arriesgarme o regalar el dinero. Porque sabemos que tarde o temprano va a haber una estafa por ahí. Porque incluso he visto varios que están promocionando de pon tu billetera de Tron y gana un 4% diario, 4% o 10% diario incluso. Y a la final resulta que tú depositas tu dinero, te hace un interés compuesto o algo, creyendo que está minando ahí esta disque moneda, ¿no? Y a la final te termina vaciando toda tu billetera. Y prácticamente lo pierdes todo. Por eso es que si van a entrar en algún proyecto o en algún bot, siempre traten de crear una nueva billetera y metan un fondo pequeño para el FIS, como dice World Finance. Incluso he visto personas que han estado promocionando estos tipos de bots y han perrido, aunque haya sido poco, 5 dólares, 10 dólares, porque creo que es todo lo que tenían. Pero igual es una perry. Imaginen que se ambicionen tanto y no piensen y metan 100, 1000, 2000 dólares o todo su patrimonio que tengan y lo terminen perriendo todo. Así como cualquier Ponzi que ya hemos estado hablando de los disque pulseros, a tener mucho cuidado y a ser muy, muy, muy precavido con eso. Y como dice World Finance, es recomendable que tengan su billetera fría para protegerse de todo esto y que solamente manejen un fondo pequeño para cada proyecto que desean entrar, ya sea en un exchange descentralizado o centralizada. Así es. Así que nada, chicos, muchas gracias por sintonizarnos. Espero que se hayan quedado hasta el final. Díganme en los comentarios qué otro tema quieren que hable en el mundo cripto, más de Yelfarming, más de DeFi, de Trading, de Hydro, de Bots, de Estafadores, lo que ustedes quieran. Y también, pues nada, agradecer a CryptoFree. Acuérdense que sus redes van a estar en la descripción. Así que, CryptoFree, te dejo para que te despidas. Gracias, chicos. Más bien, les agradezco por llegar hasta acá del video. Y bueno, como dijo World Finance, cuídense de las estafas y sigan nuestras redes. Voy a publicar quizás más adelante, para los que les interese en aprender trading, qué canales son buenos para que puedan aprender ustedes el paso a paso desde un curso básico, porque mi recomendación es primero que empieces con los cursos gratis que hay en YouTube porque hay información muy, muy valiosa y de ahí ya tú puedes decidir si seguir aprendiendo gratis o seguir aprendiendo de pago con algún mentor que te guíe de la mano prácticamente. Porque en este mundo siempre hay que prevernos de muchas cosas y hay que seguir aprendiendo, ya que siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Y bueno, eso nos va a servir a nosotros. Y me gustó mucho lo que dijo World Finance de que si hay algo que quieras aprender va a ser tuyo y va a ser una habilidad. Y bueno, es como enseñarte o que tú aprendas a pescar para que no te falte ya el día de mañana algo. Bueno, eso sería un buen consejo de parte de World y de parte mía es que no lo tomen en cuenta y bueno, no lo dejen pasar por ahí. Conmigo sería hasta aquí y hasta la próxima. Así que nada, chicos. Nos vemos la próxima semana con el podcast número 4. Hasta la próxima.